Y ahora si vamos al desierto que ahí nos está esperando un espectro, tú Venga Recordad que con 20 espectros nos podemos quitar de la maldición al tío ese de la estatua dorada Pero cuantos más le traiga, más objetos me dará bala Creo que un total de espíritus había 80 creo Y ven aquí, que lo estoy esperando, chicos Vamos Ven, ven, ven Y toma Y tú, adiós Perfecto, chicos, ya tenemos creo que un total de 25 creo Y veis esto de aquí, vale Esto es una de las cuevas ocultas que os dije, vale Que esta tiene varios niveles Que esta la podemos hacer en un capítulo aparte, vale Ya veréis que nos darán objetos trulos Pero eso, para más adelante Y a ver si vemos ahora, por casualidad, otro espectro A ver Para reconocerlos es muy fácil Llevar la linterna esa Corre, 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 corre No Ahí está No, tú, no, pesado Ahí está, corre Dale, Link Ahí está, perfecto Bien hecho Y ala A ver que os quedáis malditos gusanos Ven aquí Ven aquí si te atreves Que no vienes, eh Ala Pues voy Cuidado que si me he hecho comer caigo, eh Bueno, por aquí Venga, venga, venga Pásame al otro lado Que hay que no ser cofre Suco lento A ver Ahí está, perfecto Suéltame Y ala ¿Qué será? Un sello, rupias O una pieza de corazón A ver Un sello Que asco, tú Y un sello La verdad es que no me interesa para nada Vale, para volver Si no es lo mismo, ¿no? Vale, si Aquí no hay más bitres de esto A ver Sí que hay, sí que hay ¿De dónde salió tú, chico? Ni me había dado cuenta Vale, a ver No veo otro espectro Pero creo que por aquí había más Vale, solamente me tendré que acercar Para que se... Para verlos Es que a verlo Ven aquí Y a ver Por aquí no hay nada A ver, ¿hay algo? No, nada Hostia Que pesado gusanito, eh Vale También podemos romper eso Que ya lo romperemos Uy, que me caigo Bueno Me tengo que tirar igualmente Aquí, a ver No Tampoco he escuchado ningún otro insecto dorado Que en teoría por aquí tiene que estar la hembra también ¿Dónde estará el otro espectro, tú? Ahí está, ahí está ¿Lo veis? ¿Veis esa luz que se mueve aquí al fondo? Pues es otro espectro, chicos Y lo hemos encontrado Perfecto No sé si quedará alguno más Que bueno, eso ya lo podéis comprobar más adelante No os preocupéis por eso El para subir por aquí Genial A ver, Link ¡Ay! ¡Ay! Te ha gustado A ver A ver Vale, sí Ahora humano otra vez Y lo de siempre, chicos El gancho al árbol Bueno, o al bicho este Que se ha quedado atrapado en el árbol Pobrecito Y ya estamos Perfecto Vale, solamente debajo de los cráneos Hay una cueva A ver Eh, sí, cueva Perfecto Ahora vamos Para conseguir el cofre de ahí Y tú Ya mueres ¡Hala! Ahí está Adiós ¡Tutrudun! Perfecto ¿Cuántos tenemos, ah? Tenemos 26 Vale, vale Perfecto Y ahora aquí A la cueva oculta Esta A escapar Venga Tu poder, Link Eh, ahora no quiero ninguna pieza Con corazón Yo quiero, eh, rupias Para romper el puente ¡Hostia! Y este No, no, no Este, este O sea 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 Y entonces Yo no he salido Que su toma Los asquerosos ¿Esto? No ¿Dónde está? No Ahí está Perfecto Y ya está ¿No? Por Dios Que su toma ¿Qué es este? Vale, vale Ya está Ahí está Derrotados Eh, dos ¿No? He derrotado Vale Y ahora Un mano Y vamos a reventar Todas estas rocas Vale La bomba La bomba Ahí está 42 Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y cuidado Por si acaso Vamos a romperlas Todas A lo mejor Me dan rupias O algo Vamos Vale Vamos a ponerse el candle Como verás Que me queda esta Me con todo A la rec Te querés morir ya Maldita piedra Vamos Vale Esto Hay algo No Vale chicos Para activar el cofre Es muy fácil Solo hay que encender Las antortes Ya está Aquí hay una Aquí hay otra Vale Vamos No Y aquí está la otra Y ya estaría A la hop Bien hecho link Dame rupias por favor Dame 100 rupias Yo soy contento con eso Venga A ver A ver Que es Que es Que es No Yo no quiero Maldito si Usted Alimenta Uy está triste Pobrecita Yo quería rupias No Malditos sellos Que no sé ni para qué Me sirven Vale Me voy a quitar el candle Por si acaso Porque no Ya veis que me queda Súper poco agite Y creo que para el templo Este de aquí Voy a necesitarlo Creo No hay nada Que es Como Dios Vamos Esto Y ahora Y venga Espero que no se veía Porque no sé Si había algún otro más espectro Y bueno Hemos conocido Cuatro espectros En el desierto Cuatro espectros Me cago en todo O fantasmas O como queréis llamarlos Y a ver Cuántos me quedan aquí Cuatro de once Me cago en todo Que me quedan un montón Que me quedan siete ¿Viste tú? Por Dios Pues sí que ahí ¿no? Vale El lobo otra vez Pues bueno Esto es lo que hay que hacer Para buscar espectros chicos Ir por la noche Buscando en todas partes Y si vemos una lamparita ahí Eso significa que el espectro Vale Y como habéis visto También hay espectros En cuevas secretas En tanto cuevas Que puede excavar El perroling Como en cuevas Que podemos reventar Aquí la pared Puede haber una piedra falsa La reventamos con la bomba Y ahí hay una cova Vale Vale Aquí no hay nada más No Vale Eso lo podemos reventar Y aquí hay algo Vale El cofre Será de rupia supongo Ahora iremos a por ellos No os preocupéis Y a ver aquí Vale Esto es para ir al templo Al patíbulo Vale Y aquí creo que había Otra ¿no? Vale Aquí que hay Un espectro Vale 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 Ya está Vale Tenemos ahí Dos guardias Así que vamos a reventar Los perros a ellos A ver en puntería Por favor A ver A ver A cierto A cierto Esto Hustia muy arriba A ver Ahora Ahora Veamos una vuelta Aunque a este le he dado la pierna Por ejemplo A ver A ver Si a este le doy la cara Un poco más abajo Toma La cara Tú Me encanta Vamos a reventarles A todos Desde lejos Toma No No Que asquerosos Me han visto No Toma Reventado Mira aquí ¿Dónde vas tú? Se me ha ido ¿A dónde ibas tú? Asqueroso Toma Dale Vamos Escudo Toma Ahora romperíamos Esta es la técnica Que aprendemos chicos Uh Hay un espectro ahí ¿Lo veis? ¿Veis al fondo? Pues hay que espabilizar Lo de las rejas estas Ya lo haremos Pero hay que ir a por el espectro chicos Y la manera para reventar las paredes Pues es muy fácil Hay que hacer esto Hay que volver loco al jabalí Y reventar todo esto Toma Para el coño No, no Que si cuesta un poco de controlar Venga No, no, no Ahí está reventado Perfecto Ya está Para, para, para Uf Si es que le he hecho me dao tú Ya por el fantasma tú Que me está esperando Vamos Uno Uy, he escuchado algo Ah no, está el jabalí tú Jopeta, que susto Aquí Ahora Aquí Venga Oh, el lobo dorado No me va a saltar el lobo tú Vamos a ver si podemos evitarlo Para ir al espectro Porque solamente si lo hago con él Se hará de día Toma lo hemos evitado Perfecto Perfecto Ya ver espectro, fantasma O lo que seas ¿Dónde estás? Ah, estás Estábando Mira aquí Hombre Que no estoy esperando No, esas cosas no 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 Saltamos, saltamos Corcón Invitamos a estas Toma Evitadas Ahora Que peligro de estas cosas Perfecto Otra alma Ya tenemos ¿Cuántas? 26, ¿no? Mira aquí Asquerosas Toma No Ratas Vamos a una Y Te quedas tú Uy, que tono Uy, otra vez Toma Ahora tú Reventadas Vamos a ver que hay más por aquí Vale, a ver aquí Vale, estos son rupias Vale, no os preocupéis Son corazones Oh Que son infinitas tú Corazón No lo quiero Oh, muchas gracias por esa No ¿Queréis estar Quietas Pesaditas Oh, mira, he acertado tú Vale, 5, 1 Corazones Y así vamos a poner lobo ¿Qué ves esperando? Qué pesadas que sois, por Dios Ah, vale Ah, vale Es verdad Para activarlo tengo que ser humano Vale, por eso no he activado Mira mal tú Ala, aquí me tiene, chicos Venga, atácame, atácame Vale, pues De técnicas Nos faltarán Aparte de esta Creo que dos Y ya está Nos volvemos a encontrar Ha llegado la hora De mostraros Técnicas ancestrales Guardadas En el más estricto Secreto Y transmitidas Solo Entre los de nuestro linaje Algunas de las que os enseñaré Entrañan peligros Para vos ¿Estáis dispuesto A aprenderlas? Hombre, por supuesto Muy bien Pero antes Comprobaremos Vale, sí La técnica anterior El rompeyelmos Adelante Acercaos Hombre No hace falta que me lo diga Dos veces Hala Y ahí está Toma saltito Así Y ya está Rompeyelmos Hecha Bien Ciertamente parece que podéis ejecutar Mis técnicas Veamos La quinta técnica Ah, vale Nos faltará solo una Aprenderéis El tajo relámpago Uh, suena potente A ver ¿Qué es? Muchos seres Conocen el arte De la espada Incluso han aprendido Medios de defensa Contra los ataques De escudo Y tajos traseros Que bien Si habéis De enfrentaros A un ser De esta clase Recurid al tajo relámpago Técnica En la que os instruiré A partir de ahora Olvidaos De lo aprendido Hasta el momento Que bien Sobre fijar con Hedda L Debeis envainar la espada Esperar hasta que el enemigo Este sobre vos Y entonces Antes de que el adversario Descubra vuestras intuaciones Desenvainar rápidamente La espada Y con A Vale, vale Uh Que chula, eh Es un golpe imparable El tajo relámpago Es mortal Uh Oh, oh, que guapo Es mortal, tú Así que lo mataré De un golpe al enemigo Que bien, tú A ver Eh Ahí está Hostia Adiós Esqueleto, tú Mmm Una hoja afilada Pero no olvidéis Que este golpe Os puede poner en peligro Claro Porque si no lo hago Al momento El otro se abalanja por a mí Se abalanja y me mata tú Hiltamente os he adiestrado En la quinta técnica El tajo relámpago Vale, pues nos falta una En teoría Porque eran seis Tu, 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 tu Ole, Link Perfecto Tajo relámpago Ya sabéis que las técnicas Siempre las podéis mirar ¿Vale? En el menú Ah, no Pues vale Si son dos Vale, vale Eran siete en total No descuidéis Si vuestra preparación Y todo eso Lo mismo de siempre Nos volvemos a ver Vale, pues creo que De lobos activados Ya no tengo ninguno Así que habrá que buscar Las piedras Aulladoras estas Y creo que aquí había alguna Por aquí por el templo Creo Si no me equivoco Uy, ¿esto qué es? Ahí brillante ¿Eso qué está brillando Ahí al fondo? No sé qué es Ah, vale Es el monte helado Vale, vale Eso ya iremos Vale, en el monte helado Hay otra de las piedras Uy, un cofre tú Vale, vale Creo que me he perdido No sé dónde estoy Flechas Bueno, si me irán flechas Me irán bien, la verdad Porque tenía muy pocas Bueno, tengo muy pocas Para ver que hay algo Vale, esto Dame flechas Bueno, ropias Venga Lo que quieras Y ropias Muchas gracias 750, eh Ya me queda poco Para las dos mil Vale, a ver Dónde voy ahora Era por aquí, ¿no? El camino Ah, por aquí Creo que me he perdido Ah, no Vale, perfecto 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 Vale, aquí cuidado Que hay muchos enemigos No, es de día Tú No sé si habrá Otras Otro fantasma Por aquí Qué asco Vale No, me ha visto Ah, no me da cuenta Que estaba aquí Vigilando El tío este Qué asco ¡Ay! Corre, corre, corre ¡Hostia! ¿Dónde estás tú? Vale, vale Está ahí, está ahí Apunta bien Antes que algo Toma Y me viene otro de cara Cuidado No Adiós A ver Corajones, corazones Hay que ir cuidado, eh Que me van a venir Todos a saco Vamos Ven, hola guapo Ustia, he fallado Lo siento Adiós A ver, a ver Esto la verdad es que es más chulo de noche Para hacer una misión de infiltración de sigilo Es mucho más divertido Pero bueno, se ha hecho de día No puedo hacer nada Con el tiempo A ver, abrimos Vale, esto que es flechas o rompías Más flechas Mira, bien, bien Bien Ah, vale No, esta era para moverlo, ¿vale? Que la verdad es que no se trajía Vale Agarro ¿Y qué pasa? Si hago... No, un poco más Vale, a ver Ah, vale Esto es para aquí Perfecto Hostia, que guapo Vale Me alejo un poco Bueno, ahora no puedo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Acercate Acercate ¿Dónde estás? ¿Estás con todo? A ver Un poquito más alejado ¿Esto qué es? ¿Esto de en medio? Ahora le será un bug Tú me cago en todo No puedo No puedo llegar, ¿no? No A ver, un poco más abajo ¡Toma! Perfecto Y si, mirad El otro Ahí está Uy, estoy fallado Tonto Soy un tonto Ahí está, ¿vale? ¿Alguno más? Vale, otra caja Que guapo tú Lo de esto Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro A ver No, un poco más Ahora Perfecto A subir Y a ver Alguien más Por aquí No Con todo Por aquí No, no hay ninguno Vámonos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quita aquí, quita la bomba! ¡Corre, Corre! ¡Qué meta! ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Por si acaso me pondré Esto aquí No me fío De mí mismo Tú, tú Ustia, hay otro Ven aquí, ven, ven ¡Vamos! ¡Ole, el tajo! El tajo relámpago este Me encanta ¡No, me ha visto! ¡Qué asco! ¡Uy! Vamos a crecer que esta Pero ven aquí, hombre A ver si puedo darle aquí ¡Ay, no puedo darle tú! Vale, está ahí, está ahí A ver si... A la primera toma Perfecto ¡Adiós! Me encanta como caen tú A ver, hay otro Vale, en las alturas No había ninguno ¡Ah, mira! Que os voy a enseñar Una pieza a corazón La verdad es que Bastante divertida ¿Dónde está oculta? Vale, que no era Que tampoco Ven aquí, ven aquí No se da cuenta No se da cuenta Y... ¡Ay, me he caído todo! He rodado, tú A ver Vale, ahí se está muerto Vale, ¿cómo llego al jabalí ese de antes? ¡Uy, cuidado! ¿Pero qué haces? ¡Ah, así que me has decepcado, eh! ¡Asqueroso! ¿Pero veáis que me he creado más? ¡Nada me da! ¡Uh! ¡Vale, un jabalí! ¡Qué susto! Vale, la llave no la tengo aún Pero si te acabo de matar, tú, a ti ¡Has vuelto a la vida! Vamos, dame, dame Nada, ¿verdad? ¡Qué asco, por Dios! Vale, el quinto día Están todos eliminados Creo Sí, sí, sí Vale, el jabalí, jabalí ¡Ahí está el jabalí! ¡Eso es mío! ¡Ustia! ¡Eso es mío, eh! ¡Oh, la llave, perfecto! ¡Vale, la llave! ¡Y mirad esto! ¡Mirad dónde estaba una pieza de corazón, tú! ¡En el maldito vientre del jabalí este, eh! ¡Me cago en todo! ¡Se les ocurre cada lugar, tú, de para esconderlos! ¡Me encanta, tú! Va aquí más flechas, supongo ¡Ah! Si os fijáis, también podría ir con el lobo por arriba, ¿verdad? ¡Oh, en cuenta! Si os fijáis, ¿veis las cuerdas que hay por ahí? ¿Veis las cuerdas estas? Pues por ahí podría haber ido con el... Con el link lobo, ¿vale? Ah, no, perdón, 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 esa es otra cosa, perdón, me he confundido Vale, pues en teoría ya están todos derrotados Vale, por aquí no puedo ir A ver No puedo, pues ahora vamos a liberar al jabalí Que me está esperando ahí, el pobrecito ¡Venga! ¡Eres libre, jabalí! ¡Ábrete! ¡Uy! No se abra ¡Hoy ahora, 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 que tenía que empujar! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Huy, jabalí, tengo miedo! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hostia, que es un tío! Bueno, un tío, un ogro Que me está esperando las sombras del rata, tú ¡A mí no me chilles! ¡Oh! ¿Qué le ha hecho tu jabalí, pobrecito? Esos maltratos animales, ¿eh? Eso no te lo voy a permitir ¡Mira qué rata! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡He fallado! ¡Hora! ¡Toma! 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 ¡Qué era, ¿qué, eh? ¡Uy! ¡Corre! ¡Empete, empece, empece! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cora! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Core! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Equí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la espalda, chicos! ¡Y toma el gajo! ¡Esto! ¡Toma, toma! ¡Te ha gustado! ¡El jabalino! ¡El jabalino! ¡Vamos a intentar el trajo relámpago, ¿vale? ¡Guardo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Oh, qué guapo tú has estado! ¡Hala! ¡Al suelo, chicos! ¡Cuántas veces te tengo de derrotar a ti! ¡Uy! ¡Que está vivo, eh! ¡Que sigue vivo tú! Bueno, vivo casi. Está medio muerto el tío. Está medio muerto. ¡Hala! Y se va tan tranquilamente el tío, eh. ¡Adiós! ¡Que vaya bien! ¡Bueno! ¡Qué ratas! ¡Que me quieren quemar vivo! ¡Jabalí, despierta! ¡Por Dios, te lo pido! ¡Despierta! ¡Uy, uy, uy! ¡Que nos quemaremos con el jabalillo, eh! ¡Ah, mira! ¡Está despertado! ¡Bien, bien, bien! Bueno, lo bueno es que no está nervioso, eh. Bueno, chicos. Llegaremos lo del fuego para el capítulo siguiente. Así que, bueno. Parece que se pone interesante la cosa. Bueno, pues hasta aquí llega el capítulo de hoy. Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like. Suscribiros al canal, si aún no lo estáis. ¡Activad la campanita para anteriormente cuando lo veis! ¡Y nos vemos, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!